Está refiriendo a un paciente por el antecedente de un atropello por un vehículo de competencia. El mismo ingresa al servicio de emergencia traído por la ambulancia de la localidad de Chayapata. Es un paciente de 22 años que aparentemente estaba cubriendo este evento deportivo y es embestido por una de las movilidades. El paciente al momento de la emergencia ha estado consciente con dolor a nivel de hombro derecho, pero su condición es estable. Tiene las valoraciones por la especialidad y va a ser intervenido quirúrgicamente especial de traumatología.